Uno de los mayores problemas que enfrentan los jugadores en las peleas en equipo es el enfoque unidimensional. Casi todo el mundo se lanza a ciegas, presiona todos sus botones y solo reza para que las cosas funcionen. Es difícil culpar a la gente que lo hace. Las peleas en equipo son increíblemente difíciles y es complicado encontrar otra forma de hacerlo. Pero no tiene por qué ser así. Hay un sinfín de consejos que puedes poner en práctica y que te ayudarán a mejorar mucho tus peleas en equipo. El primero es, cambia tu mentalidad en torno a las peleas en equipo. Comparemos el enfoque de los jugadores entre las peleas en equipo y los intercambios en los carriles. ¿Te lanzan sin pensar hacia tu enemigo y esperas que todo salga como quieres? No, claro que no. Por lo general, tratas de analizar las cosas. ¿Cuántos subtítulos hay? ¿Cómo interactúan nuestros campeones entre sí? ¿Qué enfriamientos tienen disponibles? Etcétera. Puede que no sepas exactamente cómo se harán las cosas en cada intercambio, pero si tienes el enfoque correcto, en la mayoría de las veces saldrás con la victoria. Las peleas en equipo son esencialmente lo mismo. Es imposible saber cómo va a desarrollarse cada combate, pero con tres consejos que te enseñaremos hoy podrás llevar a tu equipo a la victoria con mucha más frecuencia. El concepto más importante que hay que aprender es simplemente saber cómo crear y jugar en el espacio que tú o tus compañeros de equipo crean. Espacio es el término que los jugadores idearon para describir cuándo puedes dañar a tus enemigos con mayor libertad. El mejor ejemplo de esto, y que todo el mundo puede entender, sería tener un tanque frente a ti siendo carry. Al estar al frente, el tanque abre espacio al absorber los golpes, por lo que el carry puede infligir daño de forma segura. Pero no solo los tanques pueden hacer esto. Cualquiera puede crear espacio para sus compañeros, y de ahí viene gran parte de la complejidad de las peleas en equipo. Mencionamos los intercambios para que puedas pensar en las peleas en equipo de forma diferente. Sonará obvio, pero tu objetivo en una pelea no debería ser correr hacia tu oponente con la esperanza de matarlo. Eso es lo que hace la mayoría, y por eso las peleas en equipo resultan tan caóticas. Debes esforzarte activamente para maximizar el daño que inflige tu equipo, y al mismo tiempo, minimizar el daño que reciben en general. Y aquí es donde entra en juego el concepto de espacio. Aclaremoslo con un ejemplo. Imagina que dos equipos se enfrentan en el carril central. En el equipo rojo, Sion carga para iniciar, mientras que en el equipo azul, Akali avanza para pelear. Ella despliega su manto mientras sus compañeros se lanzan sobre Sion. Esta es una pregunta interesante. Aunque no juegues Akali, ¿qué crees que debería hacer aquí? Lo que hace Sion aquí es terriblemente malo, porque le está dando a Akali la oportunidad de hacer algo muy simple. La respuesta que buscábamos es literalmente no hacer nada y quedarse en el manto. Piénsalo. Como tanque, Sion no hace mucho más que absorber daño y aportar control de masas, pero está solo. Así que solo está recibiendo daño gratis. No está logrando absolutamente nada. Pero te preguntarás, ¿por qué Akali no debería hacer nada? ¿No debería intentar asesinar a un objetivo frágil? No es necesario que lo haga. Si se queda en su manto frente al equipo enemigo, no pueden pasar por donde está ella. No querrás ponerte en una mala posición y tener a una asesina detrás de cuatro miembros frágiles. Lo que significa que los cuatro enemigos literalmente no pueden hacer nada. Por eso Akali no debe intentar matar a nadie. Si tu oponente recibe daño gratis mientras sus compañeros no pueden hacer nada, entonces, ¿por qué tú, como Akali, les darías la opción de atacarte? Sí, Akali podría matar a alguien, pero no hay razón para hacerlo. Su equipo ya tiene una gran ventaja al poder atacar a Sion, mientras que el enemigo no puede atacar a nadie. Por lo tanto está, en cierto modo, creando más espacio para sus compañeros que el propio tanque, solo por la forma en que jugó el combate. Sin duda, este es uno de los mayores problemas que tienen los jugadores en las peleas en equipo. No es necesario optimizar la forma en que infliges daño. Si solo tienes en cuenta este concepto, serás mejor en las peleas en equipo que la mayoría. Veamos una partida de rango maestro. Seguro aquí los jugadores son buenos para pelear en equipo, ¿verdad? La pelea se inicia con Echo saltando un muro para infligir daño a Jarvan. Esto es justo lo que hizo Sion en nuestro ejemplo anterior. Echo le da al equipo enemigo un objetivo al que atacar sin represalias y no aporta nada al suyo. Eso es porque el equipo azul está demasiado lejos para aprovechar la distracción de Echo. El combate termina tan pronto comienza, pero Jarvan es codicioso. Ve que el equipo enemigo se agrupa, lanza una enorme definitiva y muere al instante. Esperamos que puedas ver la comparación entre este clip y el ejemplo anterior que analizamos y por qué recomendamos que Akali no hiciera nada en ese ejemplo. Jarvan y su equipo recibieron un regalito del Echo enemigo al lanzarse de cara en medio de todos ellos. El equipo azul no podía hacer nada ante lo que hizo su compañero. Por desgracia, Jarvan padece visión de túnel de control de masas y daño óptimos, una de las principales causas por las que se pierden las peleas. Aunque puedas realizar una gran jugada de control de masas, será inútil si tus compañeros no pueden hacer nada al respecto. Es doblemente grave si le das a tus oponentes alguien a quien atacar sin razón. Jarvan podría haberse quedado junto a su equipo y haber matado a Echo gratis, y el equipo azul se habría quedado sin nada. Siempre debes preguntarte qué pueden hacer mis compañeros de equipo con la jugada que estoy haciendo, pero al mismo tiempo, qué pueden hacer mis oponentes con ella. Verás que de este modo queda mucho más claro lo que debes hacer en las peleas. Nos gustaría aclarar que puede parecer que este concepto solo se aplica a los campeones de la línea frontal, y que solo ellos pueden crear espacios, pero no. La capacidad de crear espacios para tus compañeros y negar jugadas aplica a todos los roles. Por ejemplo, aunque Veigar es excelente para eliminar objetivos frágiles, su fuerte es su capacidad de crear espacios para que sus compañeros inflijan daño, a la vez que controla a los rivales con su jaula. Ten en mente una representación visual como esta. A menudo, el daño o el control de masas óptimos se producen a costa de que tu equipo reciba mucho daño. Es mejor hacer un poco menos si con esto tus oponentes no pueden atacarte libremente. Una vez que empieces a pensar así en las peleas en equipo, mejorarás drásticamente y las ganarás de forma más consistente. Nuestro segundo gran consejo va a ser la selección de objetivos, otro de los errores frecuentes de los jugadores a la hora de pelear. En la cola en solitario, algo que casi siempre vas a escuchar es ¿Por qué no se enfocan en los carries? Este es uno de los mayores engaños que hace que los jugadores jueguen las peleas increíblemente mal, pero ¿Por qué? Para este tema, cambiemos el ritmo e imaginemos el juego de una manera más sencilla. Dividamos a los campeones de LoL en unidades medievales, como los espadachines y los arqueros. Imagina que te acercas a tus oponentes. Al frente, tienen un grupo de espadachines que protegen a sus arqueros en la retaguardia. Si eres un espadachín del otro lado, ¿Solo ignoras a los que están al frente de la línea enemiga y corres directamente hacia sus arqueros? Por supuesto que no. Serías rebanado en el momento en que trataras de hacerlo. Sin embargo, este es uno de los problemas más recurrentes que vemos por parte de los jugadores. La gente se enloquece tratando de alcanzar a un carry enemigo. No es como si tus oponentes fueran a dejarte hacerlo. Tienes que esperar los momentos adecuados en los que hayas encontrado una buena oportunidad. O en los que se posicionen tan mal que puedas llegar fácilmente a ellos. O mejor aún, digamos que tienes la caballería en espera. Es decir, un asesino listo para flanquear a los arqueros una vez que el combate haya comenzado. Por último, hay otra cuestión que debes tener en cuenta. Los carries son solo tan buenos como el equipo que los apoya. Una de las principales razones por la que los jugadores se empeñan en matar a los carries es porque son los enemigos más amenazantes. ¿Verdad? Pero intenta pensar en los carries enemigos como un trabuquete. Imagina un trabuquete escondido detrás de los muros de un castillo. Al intentar asediarlo, te llueven rocas enormes que te hacen la vida imposible. Ahora considera ese mismo trabuquete, pero por alguna inexplicable razón colocado fuera de los muros del castillo. No es tan amenazante ahora, ¿verdad? Está expuesto, así que será arrasado al instante. Este concepto se aplica perfectamente al League of Legends. Aunque lo ideal sería matar a los carries enemigos desde el principio, a menudo es tan bueno matar a los aliados que los protegen como matarlos directamente. Un carry sin protección o soporte es solo un trabuquete expuesto. Es poco probable que puedan hacerte más daño y posiblemente se retirarán a un lugar seguro para esperar que sus aliados reaparezcan. Lo último que hay que entender sobre las peleas es cómo cada tipo de composición de equipo se vence en forma de piedra, papel o tijera. En general, diríamos que hay tres tipos de campeones cuando se trata de peleas en equipos. De iniciación, retirada y hostigamiento. Los campeones de iniciación son los que pueden lanzarse con todo el enemigo, como Camille, Ash, Alistar, etc. Los de retirada son aquellos con grandes habilidades defensivas o de control de zona. Brom, si bien puede hacer una iniciación, es de los mejores campeones de retirada. Resulta más eficaz cuando los oponentes corren hacia él y así contrarresta su jugada. También hay otros menos obvios, como Anivia o Victor, con poderosas habilidades de control de zona, que dificultan notablemente las habilidades de iniciación del equipo enemigo. O quizás un campeón como Kindred con su definitiva, puede cambiar el rumbo de una iniciación rápidamente con una habilidad que impide la muerte. Seguro que entiendes lo que queremos decir. Cualquier campeón que generalmente disuade a su oponente de entrar de lleno en una pelea, entra en la categoría de retirada. Por último, están los campeones de hostigamiento, que intentan atacarte desde lejos. Este es el más obvio de los grupos, pues seguro que sabes que esto incluye a los campeones como Israel, Zoe, Chase, etc. Como dijimos, estos grupos se contrarrestan. La iniciación contrarresta el hostigamiento, pues los campeones con habilidades de iniciación no dan tiempo a los de largo alcance de infligir daño antes de una pelea. Ya que la iniciación es la mayor debilidad de los hostigadores, no hace falta decir que los campeones de retirada se ven perjudicados por los de hostigamiento. Sin formas de iniciación, serán atacados sin poder hacer nada antes del combate. Esa debilidad se compensa con el hecho de que las composiciones de retirada prosperan contra las de iniciación, pues su meta es frustrar la iniciación del oponente. Como ves, cada tipo de composición tiene sus puntos fuertes y débiles, que es lo que hace que el LoL sea un juego tan atractivo. Pero, ok, ¿cuál es el punto de cubrir esto? Es bueno saberlo, pero... no es realista para la cola en solitario, ¿verdad? La probabilidad de tener composiciones formadas por solo una categoría de campeón es muy baja. Lo habitual es que haya una mezcla de campeones que quieran hacer cosas diferentes. Ese es básicamente el punto al que queremos llegar. No debes esperar que tus compañeros jueguen las peleas adecuadamente. Depende de ti adaptarte y trabajar con ellos lo mejor que puedas. Este es un ejemplo de un jugador tan centrado en lo que quiera ser su propio campeón, que no se preocupe en pensar en lo que pueden hacer sus compañeros. Diana tiene a Zeret y a Jaisen su equipo, mientras que el enemigo no tiene ningún campeón con iniciación. Aunque Diana es una poderosa campeona de daño súbito, podría dar a sus compañeros hostigadores un poco de tiempo para infligir daño y aprovechar sus fortalezas antes de lanzarse de lleno. Mientras Zeret usa su definitiva para alejar al enemigo del inhibidor, ella lo toma como una señal para lanzarse y morir completamente gratis. Si hubiera entendido el piedra, papel o tijera de las composiciones y se hubiera adaptado a lo que ambos equipos podían hacer, habría visto que el enemigo no tenía respuesta al hostigamiento. Podía esperar una oportunidad para iniciar gratis al hostigamiento del Zeret. En vez de eso, dio su vida gratis, inició una mala pelea y, en lugar de que esto fuera un empuje para ganar la partida, solo la retrasa más sin razón alguna. Compáremoslo con una de las mejores adaptaciones de peleas en equipo que hemos visto de un profesional con un campeón increíblemente simple, Malphite. La Gran Roca es uno de los campeones de iniciación más conocidos del juego. Su definitiva es insuperable a la hora de lanzarse sobre el equipo enemigo y atraparlo. Pero Fudge, de Cloud9, hace una gran valoración de esta pelea en equipo. ¿Notas algo en alguno de los campeones del equipo enemigo? Todos, excepto Orianna, son campeones de corto alcance y de iniciación que atacan de lleno, ¿verdad? ¿Y contra quién son débiles? Así es, contra los de retirada. En vez de usar su definitiva y obligar a sus compañeros a atacar, Fudge ve que puede simplemente guardarla a modo de protección para cuando alguien del enemigo inevitablemente se sobrepase y... ¡Voilá! Una pelea en equipo que se ganó con facilidad. Adaptarse a cada partida e idear la mejor estrategia al pelear en equipo no es fácil. Pero al menos, deberías hacer un esfuerzo consciente para pensar tanto en lo que tu propio equipo quiere lograr como en lo que el equipo enemigo quiere hacer. Con suficiente práctica, empezarás a ver diferentes estrategias en las peleas en equipo y, bueno, los resultados hablan por sí mismos. Las peleas en equipo son, sin duda, una de las habilidades más difíciles de dominar en este juego. No esperamos que te conviertas en un maestro de las peleas en equipo de la noche a la mañana, pero si sigues estos tres consejos, seguro que te irá mejor en las peleas críticas en comparación con la mayoría de los jugadores que no piensan en nada antes de iniciar una pelea. ¡Mucha suerte en tus partidas! Gracias por vernos y hasta la próxima!